oye que lo que es muchachones el loco de ustedes el cumpleaños como es chupi hoy sí hoy sí pero mañana no sí o no hoy no pero mañana sí oye que lo que son que ahora de para que ahora enseña la obra y enseña la obra ok ok hoy es sábado como quien dice entonces uno no va a dormir hoy porque nosotros somos así lo que están robando a las 3 de la mañana están robando mentira oye lo que pasa fue que lo que no puedo tocar hoy y lanza y como y tranquilo aquí lo que la vuelta es que no vamos a dormir voy a hacer pila de maldad y vamos para la piscina mañana y tú supiste verdad güey síganme al trolo ahí que le voy a dejar el instagram ahí indique rayita abajo síganme al trolo el rey de las mujeres yo mañana voy para la escuela loco y no voy a ir para allá y vas a hacer un lapicero con tu celular loco mañana es sábado hoy es sábado hoy lo que hay en este o mi oye claro que hablamos ahorita muchachones droga droga y tenemos que hablar el paso porque tenemos que hablar el paso porque murió uno de nosotros ya está allí tirado que utilizan la entonces ya vamos a hacer una vainita loco eso es m es como se llama eso no sé eso es el cabello pero pone un rizado un rizado y le vamos a poner la cara o la boca no sé hablamos yo te amo rey tal ui 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 Pero tú duermes. Tú duermes. Tú duermes. Son las 7 y el loco durmiendo ya de las 7. ¿Qué pasa a las 7? Qué día, bro. Está probado, de verdad. Un cabra, un cabra, un cabra, un cabra. Un cabra, un cabra, un cabra. Vamos a dar una vuelta ahora con esto, una mentirilla. Un descontaje, un descontaje, un descontaje, un descontaje. Un descontaje, un descontaje. ¿Qué fue que tú te llamas? ¿Vas a tú? Mira, mira, mira. Mira, aquí tiene el muy bonitillo. Son una mente grande, bro. Este va a ser pájaro. Mira, compadre, está loco. Ya votamos a Engel. Ahora va a ser pájaro. No, Engel va a ser pájaro. No, me la rollo en fila ya. No, no. Rollo en fila. Tiene la vida ya no, güey. Que era la fotografía. Eh, chau. Si te vas, chau. No te vas, chau. Cameras. Padre, aquí hay una forma de plexiglass. Me la rollo en al fin. No te vas, chau. No te vas, chau, chau. Chau. ya las cosas hay una vieja con los caminados ¿por qué mi gente es viable? mira mi gente, a los más padres que nos van a copyright después ¡juevelo cuero! sin cabras, sin cabras, sin cabras, sin cabras los muchachones damosle un panada nuevo allá que está bailando ¿cuándo es por ahora yo? ahora cinco nos vamos a ir a la ciencia que nos vamos a ir a la ciencia espérate, espérate ¿cuándo es por ahora? no no vamos a grabar el circuito, mi loco ¡hola Marita, empare, mi gente! no 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 esa piscina como que se llama El Chaparral Esa vaina Oye con la puerta No vengan pa'ca Nos robaron Como 15 mil pesos Pero está todo frío La cámara Dice que dañá Están jugando 200 por entrada Dice que la cámara dañá Y cobran 200 por entrada No vengan más De la piscina No vengan nunca más Para que esté claro Hablamos ahorita Estamos aquí Desde el camino A la casita Tenemos saqueta de hambre Este chafel nos viene pasando hambre Aquí a nosotros Pero está bien Tranquilo ¿Qué? No me voy a poner en el medio Ahora se me voy a poner en el medio ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!